El alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa Rosso, advirtió que la empresa de acueducto y alcantarillado de esta capital no cobrará a los usuarios valores que no hayan consumido durante la actual emergencia. A la gente no se le transfieren los costos, los valores de la obra que hay que adelantar en la emergencia. Eso es lo que no puede quedar en el imaginario o en la mente de los ciudadanos. Aclaró el mandatario que no son los usuarios quienes pagarán las obras que se ejecutan. Las facturas que se cobran son los consumos. Si no han tenido consumos, si no tienen metros cúbicos facturados, pues naturalmente ahí está la medición en cada uno de sus micromedidores. Entonces no tengan esos temores que no estamos buscando financiar las obras ni resolver estas emergencias de la ciudad, de responsabilidad de la ciudad a través del bolsillo de los contribuyentes. En resumen, si no hay consumo registrado, tampoco habrá cobro a los usuarios.